El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, informó que apresó e investiga a un pasajero de origen dominicano, nacionalizado norteamericano, que vociferó que había colocado una bomba en el avión en el que viajaría a San Juan, Puerto Rico, resultando ser una falsa alarma. A pesar del hecho, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, AeroDom, comunicó además que las operaciones se desenvuelven en estos momentos con tranquilidad. El detenido, cuya identidad los investigadores rehusaron a ofrecer, hasta tanto concluían las indagaciones, iba a abordar el vuelo 96 de la aerolínea Frontier, con destino a Puerto Rico, y cuya salida estaba pautada para las 7.30 minutos de la mañana, en el que dijo que había supuestamente colocado el artefacto explosivo. La institución explicó además que el pasajero será sometido a la justicia en las próximas horas. Un personal especializado del CESAC y Aerodom, y mediante el uso de unidades caninas, procedieron a la revisión por una hora y 37 minutos, uno por uno, de los equipajes de los viajeros, sin encontrar ningún artefacto, el vuelo despegó a las 9 y 7 minutos de la mañana, luego de que las autoridades determinaran que se trató de una falsa alarma. Los equipajes de los pasajeros fueron colocados en una zona de la rampa sur de las Américas, donde fueron revisados cuidadosamente por los oficiales expertos en explosivos. Moisés González, Despertar Nacional.